Con miedo al reflejo que no miente, por miedo empecé a mentirme yo Con rabia y el cuchillo entre los dientes, desnutriendo el cuerpo, alimentando mi dolor Por cada sueño el precio es la tortura, cada desprecio trae desolación Tu estupidez aturde mi cordura, esta lucha no la elegí yo Siento que este mundo no es el mío, nada llena este vacío que me enseña a ser mejor Sobra ropa aunque haga frío, la vergüenza me ha traído este lugar sin compasión Y puede que me sobren unos kilos, que no sea de tu estilo, que no sepas ni quién soy El beso que cambió mi alma, no fue el de la balanza, fue el de la presión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!